vamos a ver estos tipos de errores podemos encontrar básicamente errores individuales como decíamos recién donde básicamente se envía este tipo de trama y vemos que se recibe con un pequeño error de un bit o sea el 0 cambia el 1 si este sería como el primer tipo de error que es un error individual o sea single bit errors error de un único bit después podemos tener también lo que se conoce como errores de ráfaga si verse errors como tenemos ahí la traducción donde claramente tenemos más de un error más de un bit erróneo básicamente en lo que es la transmisión si fíjense que se envía y con varios bits ceros acá y se reciben varios 21 puede haber pasado algún ruido en esa transmisión que obviamente generó que ese 0 se interprete como un 1 en el receptor en este caso dado estos errores después lo que ocurre básicamente es qué técnicas se pueden utilizar para poder suplir estos errores las más comunes son los bits de paridad básicamente la técnica más simple se va a utilizar digamos cuando pero la probabilidad de error es pequeña si para detectar errores de bits individuales básicamente y en pequeños bloques de datos o caracteres la paridad nos va a permitir básicamente que poder contar digamos los bits 1 en este caso tenemos paridad bit de paridad par si los bits 1 que tiene digamos esa esa cadena que se está transmitiendo si en este caso en lo que es la paridad par fíjense que vale 0 si el número de unos que contiene el bloque si es par si el número de unos contiene lo que es par vale 0 en este caso si el número de unos que contiene el bloque si vale 1 si el número de unos en este caso que contiene el bloque es impar esta paridad par utilizada muy utilizada digamos en lo que son por ejemplo lo que es el código de hamming si donde tenemos básicamente la reestructuración a la detección y corrección de errores de un bit si no conoces el código de hamming te dejo acá el vídeo para que lo puedas lo puedas revisar y ver de qué se trata ese código permite básicamente restablecer la palabra con utilizando esta paridad par que básicamente lo que utiliza es la función por exclusiva si esa función a la exclusiva lo que va a hacer es demostrar la paridad de la cadena que se está enviando en este caso si hay algún error esa paridad se va a romper en este caso si dándonos una quizás una paridad impar como vamos a ver en este ejemplo si fíjense que si nosotros queremos enviar para y en este caso la paridad para impar si queremos enviar digamos un carácter en este caso de 7 bits la paridad va a ser par cuando vemos que tenemos una cantidad par de bits de unos si entonces esta es la más utilizada para este tipo de algoritmos que les venía contando que se implementaría con una con puerta x por en este caso de la paridad impar vemos que si hay cantidad digamos impar de unos si en esta paridad impar va a ser nos va a dar un 0 si distinto a lo que es la paridad par que buscamos justamente que haya una cantidad par de unos para poder saber que la palabra esté correcta no entonces al buscar esta paridad si nosotros hacemos una verificación por ejemplo nos da 0 vemos que la palabra está correcta ahora si uno de estos valores cambió si obviamente que vamos a tener cantidad impar de unos y nos va a dar esa paridad 1 al tener un 1 obviamente no se está diciendo que tenemos un error en la transmisión entonces ahí donde vamos a tener que hacer pie y foco en básicamente donde está el error en el caso del código jamming como les comentaba recién permite corregir ese error de un beat pero lo que son la transmisión de las redes básicamente lo que va a hacer es descartar esa trama si descarta esa trama y la vuelve a pedir si encuentra un error